El Congreso del Estado se erigió en jurado de procedencia y desaforó al octavo regidor de Arteaga, José Arcadio González Peña, quien podrá ser procesado penalmente por el delito de robo agravado cometido en perjuicio de la empresa Teléfonos de México. Lo anterior ocurrió al inicio del periodo ordinario de sesiones y asistieron funcionarios de la Procuraduría de Justicia encabezados por el delegado en la región sureste, Rigoberto Ramón Rodríguez Ríos, el coordinador de agentes del Ministerio Público y un ministerio y el regidor González Peña, quien fue citado para desahogar este proceso, no acudió. En base a las consideraciones antes señaladas, se concluye que está legalmente comprobada la conducta o el hecho en materia de la denuncia dentro del presente procedimiento de declaración de procedencia en materia de responsabilidad penal iniciado con motivo de la denuncia presentada por el licenciado Homero Ramos Gloria, Procurador General de Justicia del Estado de Coahuila de Zaragoza, en contra del ciudadano José Arcadio González Peña, regidor del Ayuntamiento del municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, por el delito de robo agravado de cobre y especialmente agravante por cometerse por tres o más personas. Y precisó que al lugar a proceder contra el ciudadano José Arcadio González Peña, regidor del Ayuntamiento del municipio de Arteaga, Coahuila de Zaragoza, por lo que procede, que él mismo sea suspendido de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal, señalándose que si éste culmina en sentencia absulatoria, podrá reasumir su cargo si no ha concluido el periodo legal del mismo. Los enviados de la Procuraduría contestaron las preguntas de los diputados y los 23 legisladores que integraron el Pleno votaron por unanimidad por el desafuero. Con la Cámara de Gerardo López para RCG informó Eduardo Sarabia.